Bueno, y este martes exdirigentes nacionales del PRI presentaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación una impugnación con la que pretenden que se invalide la Asamblea Nacional del domingo, donde se avaló pues la modificación a los estatutos que permiten la reelección. Bueno, fueron respaldados por el senador electo Mario Fabio Beltrones, por cierto, Dulce María Sauri, entre otros, y sobre esta impugnación platiqué con Pedro Joaquín Codwell, uno de los expresidentes nacionales del tricolor. Pedro, qué gusto saludarte esta tarde, gracias por platicar con nosotros. Lupita, buenas tardes, encantado de estar en tu programa. Muchas gracias. Pedro, pues, ¿cómo está la situación del Partido Revolucionario Institucional? ¿Hacia dónde ves que van las cosas? Y tengo entendido que hoy era el último día para impugnar. ¿Ya lo hicieron? Ya impugnamos. Ya está la impugnación presentada en el Tribunal Electoral y ya debe estar en los estrados de la Comisión de Justicia Partidaria del PRI. Estamos pidiendo que se revoque la asamblea por ilegal e ilegítima. Fue un albazo, no fue una asamblea nacional. Fue una asamblea ad hominem, preparada para beneficio del dirigente nacional, para que él estableciera el principio de la reelección consecutiva por hasta tres periodos. Esto petrifica al PRI y hace que la permanencia de él y de su camarilla en algunas entidades federativas sea muy larga y frene la renovación de los cuadros del PRI. Es una manera de cerrarse a cuadros nuevos, a los jóvenes y además va contra un principio fundacional del PRI. El PRI por su origen tiene la impronta antireeleccionista. Pedro, ¿cómo has visto estos señalamientos que ha hecho el dirigente actual de tu partido en contra de exdirigentes del tricolor? Dicen que son dos visiones y que por eso es el pleito. Mira, es muy lamentable que el dirigente nacional responda con improperios a planteamientos críticos fundados en principios democráticos y en nuestros documentos básicos, en nuestros estatutos que hemos hecho los expresidentes y los otros grupos disidentes que han estado sacando desplegados. Creemos que en lugar de contestar con insultos, descalificaciones, amenazas de expulsión, el dirigente nacional lo que debería de hacer es pedirle perdón a la militancia por la que los ha manipulado, se ha atribuido a espaldas de la militancia facultades que ha centralizado al partido y sobre todo pedirle perdón a la militancia de la provincia de las entidades federativas porque en distintos tiempos les ha ido arrebatando facultades a los consejos políticos estatales, a los comités directivos estatales y a las bancadas de los diputados locales en el Congreso local para concentrarlas en su persona. Está diseñando un PRI autocrático. Sí son dos visiones. Una es la visión del Club de Amigos de Toby, de Alejandro Moreno, y la otra visión es de los militantes que queremos refundar al PRI porque sabemos que como está no le dice nada al electorado. Queremos un PRI moderno, democrático e incluyente. Pedro, escuchaba declaraciones de Moreira y decía que en cuanto se aprueban los estatutos, ¿estos entran en vigor? Los estatutos del PRI entran en vigor, lo señala claramente la ley, hasta que sean calificados, analizados, declarados legales y constitucionales por el Instituto Nacional Electoral. Hay una tesis de la Sala Superior del Tribunal que dice que en tanto eso suceda, las cosas rutinarias del partido sí pueden hacerse, pero un cambio radical del partido como son estatutos para fijar tres reelecciones consecutivas en un partido antireeleccionista en los tres niveles, en el municipal, en el estatal y el nacional, requiere forzosamente estar autorizado por el INE. Porque, es decir, los actos externos del PRI se rigen por la opinión de la consejera Carla Humphrey. Tienen que ser calificados por el Instituto Electoral. Los actos internos, rutinarios del partido pueden realizarse sin que se actualicen esa parte de los estatutos. Oye, entonces, ¿ustedes todavía tienen esta posición de que el Tribunal Electoral va a resolver hasta que el Tribunal Electoral no lo resuelva? ¿Esto significa que no pueden entrar en vigor los estatutos? Así es, así es. Esto es lo que dice la ley. Y además, estamos pidiendo que se declare nula la Asamblea Nacional, que se revoque en su totalidad, porque cometieron muchas violaciones. De número, de número algunas. Primero, la ley no permite que se modifiquen los documentos básicos de los partidos políticos mientras no se haya concluido el proceso electoral. El proceso electoral no concluye con la votación. Concluye con la entrega de la constancia de mayoría a la presidenta electa. Y eso será hasta los primeros días de septiembre. En consecuencia, no podía llevar a cabo esta Asamblea, este al vaso. Segundo, él emitió, el Comité Ejecutivo emitió el reglamento de la Asamblea y atribuyéndose una facultad que no le corresponde, que es propia del Consejo Político Nacional. Pero tercero, y quizás la más grave, no permitió que los delegados pudieran deliberar lo suficientemente para poder saber lo que estaban aprobando. Subió el dictamen con las modificaciones a los cuatro documentos básicos. Declaración de principios, programa de acción, estatutos y códigos de ética. Ya subió el dictamen el sábado a las siete de la noche a una página electrónica. Y el domingo a las once ya inició la Asamblea para aprobar los estatutos. Dime, Lupita, si crees que algún militante pudo leerlos en apenas de menos de doce horas. Trescientas páginas, trescientas cuartillas. Eso viola algo que hay tesis de la Corte, que las normas y las leyes deben aprobarse respetando el derecho humano a la deliberación democrática. En este caso, derecho fundamental de los militantes del PRI. Muy bien, pues, Pedro, como siempre, aprecio mucho que puedas platicar con nosotros. Muy buenas tardes. Bueno, pues, ahí la conversación y así están las cosas en el PRI. Por cierto, que hace unos doce minutos, Dulce María Sauri, que también fue dirigente del Tricolor, ha publicado en su cuenta de Twitter que se convoca a las y los militantes del Tricolor que coincidan con nosotros a integrar un gran frente nacional que desde cada estado de la República y de la Ciudad de México informe objetivamente al resto de la militancia lo que está sucediendo y despierte conciencias y mueva voluntades para dar la batalla política y jurídica por la anulación de la Asamblea recién realizada, el mantenimiento del principio de no reelección y por la restitución y fortalecimiento de los derechos y atribuciones de los órganos de direcciones estatales y municipales que deben prevalecer en un partido demócrata, federalista y fiel a los principios ideales que les dieron origen. Pues ahí está el llamado a los militantes del Tricolor.